La Federación de Industria y Comercio de China afirmó que las empresas privadas se desarrollan rápidamente. Eso es así según su último informe en el que analiza las 500 principales empresas privadas de China. Huawei, Suning, Weichiao, Pioneering, el grupo de aerolíneas Hainan, el grupo internacional Amer y Legend Holdings son las seis mayores firmas privadas de China. Según el informe, en 2016 los ingresos de estas seis empresas superaron los 300.000 millones de yuanes. El año pasado los ingresos totales de las 500 principales empresas privadas de China fue de 19,4 billones de yuanes. La cifra supone un aumento del 19% en comparación con 2015. El rumble del ingresos alcanzó los 12.000 millones de yuanes en 2016, 1.900 millones de yuanes más que en 2015. Los analistas aseguran que el mayor tamaño de las firmas y de sus beneficios hizo el umbral cada vez más alto. 16 de las firmas chinas que aparecen en el informe de la Federación de Industria y Comercio de China fueron seleccionadas para la lista Fortune 500, cuatro firmas más que en 2015.